Mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su canal, Los Bordados de Camú, un canal dedicado al punto de cruz. Estamos con avances de dos semanas, sin contar sábado y domingo. Definitivamente fin de semana, casi no bordo, lo dedico más a la casa, a la familia y por lo general fin de semana no le doy mucha laguga. Entonces vamos con los avances de lunes a viernes de dos semanas. Como ustedes están observando, no hay muchos bordados, me he centrado un poquito más en algunos que ya debo terminarlos. Son pequeños, pequeñitos, pero ya se acerca la hora de terminarlos, entonces como que le he dado un poquito más de empuje. Hay uno nuevo que ustedes no lo han visto, que recién lo empecé la semana pasada, es de un sal, ya les voy a indicar de cuál se trata. Antes de eso, mil gracias a todos los que me apoyan desde el inicio, muchísimas gracias. A los nuevos suscriptores igual, si es primera vez que están observando el video y les gusta el contenido que ven o van a ver aquí, cordialmente invitados a quedarse, a suscribirse y a seguir acompañándome. Por sus mensajitos, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda respecto a alguno de estos esquemas y no quieren preguntarme en los comentarios al público, tienen la opción de mi correo electrónico. Un mensajito y yo apenas vea el correo, les contesto y si puedo ayudarles y colaborarles con muchísimo gusto. Así que sin más, empezamos. Bien, voy a dejar por aquí mi libreta de apuntes. Antes no tenía la costumbre de llevar una libreta con las puntadas que daba y todo eso, pero a raíz que estamos en un grupo de Facebook, bordando sueños donde hacen muchos sans y nos toca hacer puntadas cada dos días ahora. Entonces, hay que hacer un cierto límite de puntadas que nos toque la ruleta y el dado. Entonces, bueno, ahora tengo la costumbre de llevar los apuntes de cuántas cruces ya se me hizo ahora costumbre. Así que, bueno, esa libretita la van a ver por mucho, mucho tiempo, si Dios así lo permite. Bueno, hemos dado en estas dos semanas 7,477 puntadas. Y son siete proyectos que he tenido la oportunidad de avanzar un poquito más con ellos. El primero que tengo para ustedes es mi soda de niños. Es el típico soda de los niños que son felices, que tienen siempre una sonrisa. Y lo estoy haciendo en una AIDA 11 y las medidas son de 74 por 25 centímetros. Al inicio, y ustedes van a ver en la fotito, únicamente estaba delineada ya todo, podemos decirle delineada, pero era el contorno negro que lleva, estaba ya de toda esta niña de acá. De él me falta un poquito todavía rellenar, pero lo dejé a un ladito y empecé con, continué con ella, terminé y ahora lo hice, bordé todo este, todo el niñito de acá, todo lo negro, todo lo negro. Mi idea al inicio era ir una sola con todo lo negro, pero bueno, como que sí canso un poquito y dije, bueno, vamos a cambiar y vamos a ir rellenando uno por uno, pero definitivamente no, no. Voy a continuar con todos lo que es el filo negro, con todos, con todos así. Y de ahí sí voy a empezar a ir rellenando uno por uno. Quise hacerlo diferente, pero no, 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 definitivamente se me hace más fácil hacer así. Primero todo lo que lleva negro, que es el contorno, como dándole la forma al bordado y luego sí empezar a rellenar. Así que les indico cómo voy avanzando con mis niños ahora. Bien, miren ustedes cómo lo llevo. Como ya pudieron observar en la fotito, únicamente tenía todo delineado lo que es, bueno, yo le llamo delineado, perdón, pero es bordado. Toda la parte ya externa se puede decir de los niñitos, lo que va en la parte de afuera. Les voy a indicar un poquito más para que ustedes puedan ver. Miren ustedes, todo esto ya tenía. Y asimismo, de lo que bordé acá un poco, me sobró un poco de hilo y ya le puse un poquito acá en lo que es el pelo de la niña, pero estaba todo esto así. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hice? Me dediqué a todo, a todo, a todo, a todo el siguiente niño. Miren ustedes. Únicamente tenía ya esto y parte de lo que era aquí del pie, tenía bordado. Entonces, ahora me dediqué a hacerlo todo, 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 ya que quede listo, únicamente para después ir rellenando. Entonces, esto de acá lo voy a dejar así como está y voy a continuar con el siguiente, voy a continuar con el siguiente, la siguiente niña. Miren, como ustedes saben, yo tengo la costumbre de ir marcando con el esfero borrable. Voy marcando y una vez que termine, voy de una vez, voy con la plancha caliente, voy quitando lo que ya está marcado por dentro para evitar después alguna, que quede alguna huella o cosa, algo así. Entonces, después de esto, viene de nuevo todo esto. Asimismo, tal cual como está este, vamos a continuar con la niña de acá. Pero, por ahora, quedamos hasta ahí con mis niños. Miren ustedes. Hasta ahí quedamos. Esperemos a ver si podemos asimismo darle un poquito de avance. Este, ayer o antes de ayer, si no estoy mal, decidí echarle unas cuantas puntaditas que me llamó la atención y dije, bueno, vamos a distraernos un poquito con el negro. Porque a veces sí cansa el negro, ¿no? Pero, bueno, se me va a hacer más fácil así y después ir rellenando todos los colores que coincidan aquí y acá, irlos una sola rellenando. Así como hice en el bordado anterior, como ya tuve la oportunidad de explicarles, quienes me siguen desde el inicio, bordé uno así, pero ya en tela AIDA 14 normal. Y asimismo, primero bordé todo lo que es la parte, la parte de afuera se puede decir, del dibujito de los niños. Y después fui rellenando los colores de todos. Si había algo rojo que coincidía en él, en él, en él, fui una sola llenando colores. Entonces vamos a ver si ahora también podemos hacerlo así mismo. Bien, el segundo avance que le di es a un proyecto de Joy Sundae, el castillo, yo lo denomino así. El castillo me gustó mucho, me ha gustado más bien dicho desde siempre. Y, bueno, ahora tuve la oportunidad de comprarlo y dije, vamos a hacerlo. Con él sí, voy como me plazca, no sigo ningún orden, no, 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 nada. Si hago, por ejemplo, estuve en esto de aquí trabajando en el caballito y todo esto. Y dije, bueno, si me animo, continúo con lo que es la niña, la señora. Y dije, si no, bueno, me voy acá a las casas, me voy al castillo, al árbol. Dije, voy a ir como mejor me guste bordándolo a este, específicamente con este. Las medidas son de aproximadamente 54 por 38 centímetros, una aida 14 estampada a dos hebras que se borda y lleva 41 colores en DMC. Así que ahora lo que me dediqué es a esta parte de aquí del castillo, esta parte y ya asimismo un poco ya del árbol de acá. Ahora, ¿cómo voy a continuar después? No sé, sinceramente no sé. Y ya no digo porque si digo una cosa, después hago otra totalmente diferente. Entonces, pero por ahora vamos así. En estos dos de acá me he centrado y les voy a indicar. Miren ustedes cómo va. Esto de acá es lo que ya tenía bordado. Ahora, no se nota mucho porque son colores claros, son colores claros, pero todo esto de aquí ya he bordado. Esto y ya parte de lo que vendría a ser aquí el árbol. Que son, en el castillo son 1197 cruces que hay aquí. Entre esto y esto, 1197 cruces. En los niños soda, a ver, déjenme ver. En los niños soda, 724 cruces. Todo el contorno del niño. Pero en este, 1197. Entonces, bueno, para ir un poquito más avanzando. No sé si a lo mejor continúe con esto. Porque esto sí como si cansa un poquito colores cremas. Nunca me ha gustado colores tipo sepia ni gris. O sea, nunca me ha gustado bordarlos. No sé por qué. Pero si hay que bordar, lo bordo. No me hago lío, no me hago problema. Así que estoy ahorita con esto. Vamos a ver por dónde continúo. O sea, a lo mejor sigo rellenando lo que es aquí el árbol y todo esto. Continúo por acá. Continúo con la señorita. Las casas que vienen por acá, no sé. No sé cómo vaya a ser. Pero les indico. Esto de acá es lo que ya está. Aquí se me ha ido una lanita. Esto es lo que ya está. Esto es lo que ya está hecho. Todo esto de aquí. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va y cuándo le voy a tocar el turno a este bordado. Bien, otro avance que, o proyecto más bien dicho, que empecé en esta semana es este pequeñito de Navidad. Si no estoy mal, es un diseño de Shannon Christine Design y se llama Taza de Alegría. Es un proyecto pequeñito que estamos haciendo en un sal en un grupo de WhatsApp. Cada año hacemos ya por Navidad un sal. El año pasado hicimos un Nomo. El anteaño pasado hicimos un Papá Noel con la mascarilla y todo eso por lo que estábamos en tema de pandemia y todo eso. Así que ahora hemos decidido hacer este bordado. Es pequeño, es bonito. Las medidas son de cruces, 173 por 62 cruces. Lo estoy haciendo en una tela que me parece que no es aida. Es una tela teñida, no es aida. Pero las cruces quedan súper bonitas, quedan bien definidas. Y los hilos, 19 hilos en la marca de MC que lleva el proyecto. Y les indico cómo lo llevo. Si me esperan un momentito, aquí está. Miren ustedes, lo estoy haciendo en esta tela que es teñida por mí. Colores, por favor, no me pregunten qué tonos que utilicé. No sé, porque hice una mezcla y yo no sé cómo salieron estos tonos. Pero bueno, originalmente lo iba a hacer en otro tono de tela. Pero la niña, cómo se maneja, una rectitud única. El momento de cortar, empecé bien y terminé mal. Y me tocó cambiar de tela. Así que bueno, vamos. Este debía presentarlo el 10 de noviembre. Ya los avances de la primera parte, viene en dos partes. Pero simplemente creo que de mal no pude presentarlo. Pero lo llevo así. Miren ustedes. Me gusta mucho porque las cruces quedan bien definidas. La tela no sé qué tela será, pero me parece que no es aida. Porque es media gruesita. No es aida. Pero es muy bonita para bordarlo. Lo estoy bordando con dos hebras y miren ustedes la definición que le da. Queda súper, súper bonito. Así que bueno, vamos a ver si podemos también avanzar con él. Sí, creo, va la próxima entrega de avances. También van a ver un poquito más de él porque este y otro más tengo que acabarlos un poquito más pronto. Son proyectos pequeños, pero es normal. Proyectos grandes es imposible manejarlos o terminarlos a corto plazo. Eso es más que imposible. Y se puede hacer si me dedico únicamente a ese proyecto, pero con tantos que tengo es imposible. Y que quiero empezar más, imagínense ustedes. Así que bueno, vamos a ver cómo continuamos. Si queda el avance, queda hasta ahí de mi sala. El siguiente proyecto es un sampler en tela negra que se llama Rosas. Es la medida 51 por 51 y lo estoy haciendo en un solo color. Es con hilo de coser. No es hilo ni DMC, ni anchor, ni CXC, ni nada por el estilo. Es con hilo de costura, con hilo de coser. Y es en una tela AIDA 14 negra. Miren ustedes. A ver, si me dan un momentito para indicarles el hilo que lo tenía por aquí. Me pergunto de estado ruido. Aquí está. Miren ustedes. Es con este hilo que lo estoy trabajando. Es el hilo de, el típico hilo de coser, el de costura. Ah, no pasa nada. Me gusta mucho cómo va, cómo va quedando. Y este es uno de los que empecé también hace poco. Y bueno, dije, vamos a, a indicarles. No tiene, no tiene lado. Es todo del, del mismo, o sea, es el mismo gráfico y todo. Si no es que está al revés, está, no, 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 nada. Es tal cual como ustedes lo ven ahí. Y lo llevo así. Miren ustedes. Es esta esquina la que, por donde empecé y lo que he avanzado. Este marquito va en todo a lo largo de la, de la tela. Todo a lo largo de la tela. Y este casi es la, la mitad de un folio me parece que, que es ya. Miren ustedes. Les acerco un poquito para que vayan viendo. Miren también las cruces como quedan. Súper bonitas. Me gusta mucho. Me gusta mucho como, como va quedando. Y en la tela negra, sí, sí, realza. Es un cojín. Es un cojín definitivamente que, que lo voy a, que lo voy a hacer. Entonces, miren ustedes como queda. Me gusta, me gusta mucho la definición como, como va quedando. Y como les digo, en negro, espectacular. Creo que todo bordado en negro queda súper, súper bonito por los colores. Así que, con él quedamos hasta ahí. Y vamos a ver igualmente cuando de nuevo le damos unas cuantas puntadas. Siguiente avance para ustedes, mi muy querido Sirenito. Es un proyecto, como ya les dije, que estamos haciendo en un grupo también de WhatsApp. Donde Chus, saluditos Michus. Ella lo organizó, propuso hacer él o un búho. La mayoría está haciendo el búho. Me parece que ganó en cuanto a votos y todo eso. Pero bueno, yo me decidí por él. Y como ustedes pueden observar en el, en la fotito, cómo lo llevaba. Únicamente estaba la parte de afuera de, de la colita, del resto del cuerpo. La cola ya de, del sireno. Y ahora lo que he hecho es avanzar con todo esto. Con él he trabajado en 956 cruces. Con él, miren ustedes. Lleva colores, es el cranny. Pero yo lo reemplacé, un color lo reemplacé porque no lo encontré acá donde yo vivo. Lo reemplacé. Entonces es ese color brillantito que le da un, este, ese modo brillante a este. Miren ustedes. Este es un, es un diseño de Milla Stitch. Ella es quien lo, quien lo diseñó. Y bueno, es, en la página les dejo al final de, la página de ella si quieren contactarse. Y si a lo mejor les gusta y, y lo quieren, y lo quieren adquirir, les dejo ahí. Pero lo llevo así. Me parece que en esta semana voy a ver si le doy un poquito más de, de interés y de amor para, para ver si lo puedo ya terminar. Ya, sinceramente quiero verlo ya terminado. Me gusta mucho cómo, cómo va quedando. Miren ustedes. Es una tela ahí de color celeste, en 14, que, que lo estoy bordando. Y así mismo las cruces le quedan súper bien definidas. Miren, miren ustedes cómo queda. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo, cómo va quedando. Así que bueno, esperemos a ver si en el próximo avance ya lo pongo como labor terminada. Ojalá que sí, crucemos los dedos. Y bueno, quedamos con él hasta ahí. El siguiente avance que tengo para ustedes es mi casa con cisnes. Yo así la denomino. Es en una AIDA 11. Las medidas son de 149 por 74 centímetros. Un poquito grande, ¿verdad? Y es a tres cebras lo que hay que bordar. He trabajado 848 cruces. Ustedes van a observar en la foto cómo lo llevaba y lo que he ido avanzando con. Miren ustedes. Lo llevo así. Únicamente llevaba esta parte de acá, si no estoy mal. Pero ahora he avanzado un poquito más hacia la parte derecha y también en la parte superior. He avanzado. Igual. Es sumamente grande. Miren ustedes. Es sumamente grande. Que tranquilamente pasaría como una frazada. Tranquilamente. Miren ustedes todo esto. Todo esto. Pero bueno. Recién vamos. Sí, Dios mío. En porcentajes ni hablemos porque dudo mucho que llegue al 001 por ciento. Es sumamente grande. Pero bueno. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me entretiene. Y es súper fácil de bordar. Pero entre cebras y en un K11 para mí personalmente se me hace súper fácil bordar. Me hace súper fácil y rápido. Se me hace súper rápido. Así que miren. Así vamos. Vamos poco a poco a ir rellenando esto y a ver si también tratamos de subir un poco. Y también irnos un poco más hacia la derecha para ver si vamos avanzando. Avanzando también conmigo. Así que les dejo mi avance hasta ahí. Y otro avance que tengo para ustedes es mi jardín tranquilo. Es un proyecto que mide 124 por 62 centímetros. Lleva 119 hilos en DMC y lo estoy haciendo en una tela AIDA 14 color tabaco. Así se llama. Pese a que es de cobertura total. Me gusta mucho porque es súper diferente a la tela blanca. Bueno, casi en tela blanca no me gusta mucho bordar. Pero hay proyectos que obligadamente hay que hacerlos en tela blanca. Así que bueno. Tuve la opción de cambiar la tela. Está un poquito más oscurita. Y dije, bueno, vamos a ver cómo nos va. Y hasta ahora me gusta mucho cómo va quedando la definición. Yo empecé por esta parte de acá. Por la parte izquierda inferior. Empecé por todo esto. Todo este tramo de aquí. Así lo empecé. Todo este tramo de acá. Bueno, las personas que me siguen desde el inicio. Me imagino me entienden. Es todo esto que vamos avanzando. Lo estoy haciendo con una amiguita. Ella no tiene canal ni nada. Lo estamos haciendo entre las dos. Bueno, yo fui la que la presionó para empezarlo, para hacerlo. Y bueno, ahí vamos más o menos también con ella. Ella también ya tiene toda esta parte de acá. Ya tiene hecho media vuelta. Empezó ella desde acá y yo empecé desde acá abajo. Así que les enseño cómo va. Ustedes están observando en la fotito cómo llevaba, cómo lo llevaba antes. Y ahora lo que me he dedicado es a ir ya rellenando esta parte de acá. Todo esto de aquí también. Esto de aquí. Por aquí habían unos espacios. Los fui rellenando. Y también esto de acá. La idea ahora es ir ya rellenando espacios todo esto porque todo lo demás... Bueno, como es grande casi no lo puedo abrir todo. Es esto de acá. Todo esto ya lo ya tengo. Ya tengo listo todo, 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 todo esto. Lo único que me falta es en la parte superior terminar. Esto de aquí, esto va recto así hasta acá. Hasta acá, así. Entonces me quedaría todo esto todavía por rellenar. Pero por ahora quiero dedicarme a ir rellenando estos espacios de acá. Todo, todo esto de acá. Sí les dije, me parece, con él trabajé 734 cruces. Trabajé. Entonces aquí está la huella del bastidor porque obvio lo saqué para que ustedes puedan ver. puedan observar una zona. Y el color de la tela, como les dije, es un color de tabaco. Así me dijo la señora de la mercería. Entonces es este color que llevo. Y vamos así. Es también muy grande, muy grande. Miren ustedes. Entonces eso es lo que les decía al inicio. Estos proyectos son a largo plazo. Definitivamente estos no puedo decir que para fin, ya ni fin de año, que es el otro mes. Para mediados del próximo año ni lo dudo mucho. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando y vamos viendo cómo nos va quedando. Y eso es lo importante. Disfrutar de lo que uno hace, de lo que uno empieza, termina, a la mitad, no importa. Lo importante es poco a poco ir disfrutando del bordado. Y quedamos hasta ahí con mi paisaje tranquilo. Y bien mi gente, esos son los avances que tengo por esta vez para ustedes. Espero hayan sido de su agrado. Poco a poco voy retomando algunos bordados que los tengo un poquito distanciados, que los tengo olvidados por ahí. Bueno, vamos a ver si en estos 15 días de nuevo puedo tomarlos a esos bordados y darles unas cuantas cruces. Algunos de ellos se van a quedar reposando un poquito hasta vuelta a tomar los otros, continuar con los otros bordados, mejor dicho. Y nada, pues espero que se encuentren bien junto con sus familias, que disfruten mucho de su familia, de la compañía de ellos. Y bueno, si tenemos tiempito para bordar, hacerlo una cruz, ya es un avance que tenemos en nuestros bordados. Así que, bueno, si podemos bordar más, bordemos. Y si no, conforme nos dé el tiempo también para hacerlo, ¿verdad? Así que, sin más mi gente, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por el apoyo. Les envío un beso inmenso y un abrazo grande desde Ecuador. Yo soy Carly.